¡Hablas del barrio Cularas! Ok, hablemos del submarino en el cual están unos millonarios, el hijo de un millonario y otros dos integrantes Tres naciones buscando a cinco personas perdidas en el Atlántico, en el mar, en las profundidades y la inmersidad Vi el comentario que dice Nadie quiere hablar de lo del submarino Todos hablan, hermana Todos dicen, todos comentan pero nadie sabe ni verga de la realidad Yo, como me caracterizo como yo hablo como mi familia sabe que soy Ustedes están preocupados por cinco personas Hay un chingo de más gente perdida en el desierto, culeros Hay un chingo de más gente perdida llegando a las costas de este país tratando de buscar un sueño Gente humilde, gente pobre que en su travesía han perdido un familiar un hijo, un hermano, un esposo y ustedes preocupados por putos millonarios egocéntricos ven como son pendejos apoyando a quien ni siquiera te fuma con un puto chicle ¿Cuántas madres no lloran la desaparición de sus hijos? Y te pregunto ¿Hay alguna puta nación que con un helicóptero venga a buscar a mis hermanos desaparecidos en el desierto? O que metan una pinche nave en el río Bravo a buscar a los que están ahogados Ven como son doble moral chusmas patéticos tanto preocupados por cinco personas y han muerto más millones y nadie los busca a ellos les valemos verga ¿Sabes por qué? Porque no somos millonarios porque no tenemos la popularidad de estos pendejos nada más no están muertos, hermanas los van a encontrar vivos pero están preocupados por cinco y los cientos, miles y millones que han muerto ¿Quién se ha preocupado por ellos? Dime en qué puto noticiero en qué televisora están sobrevolando el desierto de Arizona con estos calores y la gente cruzando las fronteras ¿Cuántos de mis hermanos están muriendo a la orilla del río Bravo? ¿Cuántos niños perdieron su vida? ¿A quién le importamos? Les valimos verga ¿Pero sabes por qué? Porque nosotros no somos millonarios No pagamos un viaje a un puto submarino No le pagamos al morbo para ir a ver los restos del Titanic y Dios y Dios les castiga de esta puta manera como igual castigó a los tripulantes de ese mismo barco ¿Recuerdan esas palabras? Este barco ni Dios lo hunde tres doritos más tarde chingaron a su madre K Gracias por ver el video.